presentamos la toyota ilux 12v de peque cars sus principales características serían ruedas de foam para un mejor agarre en superficie lisas luces led delanteras capó funcional este vehículo lleva cuatro motores y suspensión en las ruedas traseras también equipa asa de transporte como vemos un amplio maletero con portón las puertas se abren el asiento es en polipiel acolchado para mayor comodidad y el cinturón de cinco puntos de anclaje para mayor seguridad también equipa mando de control remoto 2.4 g y tendremos la toma de carga en nuestro picadero vemos volante con botón de músicas a la izquierda tendremos el display de sonido con botones de canciones y músicas subir bajar volumen equipa también radio y bluetooth y conexión usb tarjeta microsd y jack a la derecha tendremos la llave de encendido botón de adelante atrás botón de 2x2 4x4 y botón de manual rc este vehículo es de uno a ocho años de edad